Vuelvo al tema. No, mi amigo, no, no se trata de una violencia que haya generado mi gobierno. Se trata de una violencia de bandas criminales que han tratado de apoderarse de la sociedad. Y por esa actitud, como la tuya o de la quienes te mueven, de decir que el gobierno no se meta con los criminales, los criminales se fueron apoderando de grandes ciudades, de grandes poblados y de estados completos del país. Por esa razón, por creer que el gobierno no se debe meter, por creer que el gobierno es el que genera la violencia. No, la violencia la generan quienes con las armas están buscando dominarnos e imponernos su ley. Y no, aquí la ley no es ni del Chapo, ni de los Zetas, ni del Golfo. Aquí la ley es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la ley de los mexicanos. Ellos son los que con sus armas están queriendo aprovecharse y quedarse con las rentas. De la gente. Y por eso extorsionan, y por eso secuestran, y por eso cobran derecho de piso. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas. Un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos. Lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente, y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente, y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres. Que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando por otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público. Gracias. 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 Gracias.